Flor y Canto presenta Todos los días hasta el fin del mundo Queridos hermanos, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad Nuestro Dios único en tres personas En el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el único Pero Cristo nos habla que en ese Dios único está el Padre que te ama Jesús que ha dado la vida por ti y el Espíritu Santo que es el amor de Dios Dios no es un ser solitario, es una comunidad Él te creó a su imagen y semejanza Por eso tú debes de conocer la verdad y amar La familia es un signo de Dios Porque en la familia hay amor El amor de los padres a los hijos, paternidad, hijos hacia los padres, filiación Y entre sí fraternidad Dios nos llama a formar una verdadera familia Porque todos somos hermanos La bendición de Dios es unipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo Sienda sobre ti, para siempre, amén Flor y Canto Flor y Canto